¿Qué es el ejercicio de movilidad? Primero la articulación tobillo, ¿vale? Me pongo el perfil para que me veáis. Desde ahí, flexo extensión de tobillo. Ejecutamos unas 10 repeticiones, ¿vale? Acabamos con uno y empezamos con el otro. Exactamente igual, manteniendo espalda recta, flexo extensión de tobillo. De cada ejercicio de movilidad vamos a repetir unas 3 series de unas 10 repeticiones, ¿vale? Ese sería mi primer ejercicio, flexo extensión de tobillo para ambos y también incluso le podéis meter un poco de circunducción, ¿vale? El segundo ejercicio de la parte de movilidad va a ser flexo extensión de rodilla. Para uno y para otro e incluso lo podéis meter un poquito más dinámico con trote. Siempre equipo acompañando con el braceo. Perfecto. El siguiente ejercicio va a ser movilidad de cadera, donde vamos a bajar en una sentadilla isométrica y con codos vamos a presionar hacia afuera. Ahora, intentamos mantener la espalda lo más recta posible y la mirada al frente, ¿vale? Aguantamos unos segunditos y descansamos arriba. Tenemos que intentar que ambos pies queden bien plantados en suelo y ejecutemos fuerza contra el suelo, ¿vale? Otra variante de ese mismo ejercicio sería bajar abajo y realizar una rotación interna, ¿vale? Buscando rodilla con suelo. Otro ejercicio de equipo para cadera sería ejecutar los balanceos, ¿vale? Desde posición de pie, elevo pierna, la llevo hacia adelante y hacia atrás. También en este ejercicio vamos a hacer un poquito de equilibrio, ¿vale? Estabilizando siempre el abdomen para intentar evitar la inclinación lateral. Si ves que tienes dificultad, te puedes apoyar y desde ahí ejecuto esos balanceos. Hacia adelante y hacia atrás y los marcamos bien. Vamos con la parte de fuerza, ¿vale? Tenemos una serie de ejercicios donde vamos a trabajar piernas, empezando e implicando un poquito más el cal anterior de pierna, ¿vale? Vamos con la zancada, sería una zancada hacia adelante, donde vamos a bajar manteniendo el tronco erguido. Sería bajo hacia adelante, uno, bajo hacia adelante, otro, ¿vale? Acompañamos con el brazo, es decir, si yo bajo con pierna derecha, acompaña mi brazo izquierdo, ¿vale? Y al contrario, cuando marque, el cambio. Importante que las piernas estén abiertas siempre a la anchura de mis caderas. Mantenga bien compacto mi abdomen para evitar la inclinación lateral y que a la hora de bajar mantenga el tronco lo más erguido posible. Aproximadamente, el ángulo de rodillas será de unos 90 grados. Segundo ejercicio sería desde posición a rodilla de un suelo. Este ejercicio que voy a explicar, yo lo estoy aplicando sin carga. Le podéis meter, evidentemente, cualquier tipo de carga que tengáis en casa. Ya sean pesas, discos, botellas de agua, tetabriz de leche, lo que sea. Ahora, este ejercicio sería una elevación desde suelo, con posición de inicio arrodillado. Si tengo mi peso, me lo colocaría por delante y pegado al pecho. Y sería, elevo una, elevo la otra, bajo y bajo. Subes, subes, bajas, bajas. ¿Ok? Mantengo siempre la espalda lo más erguida posible. La mirada al frente. Y por detrás, siempre apoyo equipo punta de pie. ¿Vale? No me lo tengáis en extensión. Siempre apoyo dedos. Y desde ahí, subes. ¿Ok? Siguiente ejercicio. La sentadilla búlgara. Nos cogemos una silla. Apoyo pierna arriba. Mismas premisas que antes. Piernas abiertas, anchura de caderas. Una zancada en la que me encuentre cómodo. Que sea amplia, no os quedéis cortos. Y desde ahí, bajo en zancada, implementas el salto. Primero, igual, puedes añadirle peso al ejercicio. Como son trabajos unilaterales, 10 repeticiones con una, 10 repeticiones con la otra. Y vas alternando. ¿Vale? Tercer ejercicio. Es un poquito más complejo. Iríamos al suelo y buscaríamos un apoyo que esté elevado para pies. Desde ahí, coloco talones. Subo con un empuje de la pelvis arriba. Acompaño siempre con braceo. Si elevo pierna izquierda, braceo derecha. Cambias. Cambias. Manteniendo siempre glúteo compacto. Y la cadera arriba. Le puedes meter velocidad al ejercicio. ¿Vale? Poquito a poco en las series, ve cogiendo confianza. Si ves que no puedes, ejecuta lo lento, como hice al principio. Bien equipo, esos son los ejercicios de fuerza. El jueves tendremos ejercicios de técnica de carrera. Volveremos a ejercicios de movilidad. Y también meteremos ejercicios con foam. Tanto para trabajar un poco de liberación miofacial en calentamiento, como en estiramiento. Chao. La hiciera. La hiciera.